Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Saludo motero Desde Bucaramanga Estamos emitiendo impacto para toda Colombia y el mundo Por eso usted desde cualquier parte de Colombia Puede reportarnos sintonía Escribir un comentario En donde lo puede escribir usted Usted entra a la página Impacto José Velázquez Pereira En su celular por favor Lo que voy a hacer yo en este momento Voy a entrar a la página y de una vez voy a buscar En Facebook, Juan Diego como es que se hace Usted entra Busca Impacto José Velázquez Pereira Y enseguida busca la página Y le da donde está el de ahí puñito hacia arriba Le da me gusta eso Luego sigue bajando Luego baja Encuentra el video en vivo y le da play Y el video en vivo Luego va a la izquierda de su celular Donde dice compartir Y luego vaya a los grupos de la derecha Enseguida Compartir en grupos Ahí en el globito de la derecha Y comparte todos esos grupos Donde usted está afiliado Vamos con el Desarrollo No con los titulares De las noticias más importantes del día En Neiva Huila Así fue Como Capturaron a este delincuente Un guerrillero que había atentado Que puso la cazabomba Para que estallara cuando llegara el avión En el que traían a Alba Uribe Vélez Estaba desmovilizado Después de pagar unos años de cárcel Lo soltaron por la jefe Pero Aldemar Soto Charri Y Alfredo Molina Estaban solicitados En extradición Por Estados Unidos Por seguir siendo delincuentes Y que no deja de ser En Bucaramanga Capturados Cuatro venezolanos Y dos colombianos Y un menor de edad Cuando tenían un call center Donde todos estos celulares Estaban robados Allí decían Que A los que tenían multas Inflacciones de tránsito Que se las iban a tumbar Le iban a tumbar a esos comparendos Que tenían que consignar plata En efectivo Pero después resultaba ser un cuento Porque les volvía a aparecer Nuevamente La infracción Estima que en Bogotá Ocurren 500 choques simples Al día Y las autoridades Tardan en En Bogotá Ante la cantidad De Accidentes de tránsito Con choques simples O daños de solo latas Y el desgaste Que tienen las autoridades De tránsito Ahora se inventaron Diz que nos van a meter Aparte del SOAT Un seguro adicional Que se llama De responsabilidad civil Esta contractual Todo para enriquecer A las aseguradoras Con el cuentico Que es para resolver Los conflictos Más brevemente En Santa Marta Este ladrón Se bajó de la moto Quiso atracar A la señora Que estaba con su hijito Le robó el bolso Y las pertenencias Pero en ese momento Apareció la moto De su marido Y el marido De la señora Que es policía Y lo emprendió a plomo En Bucaramanga A machete Este ñero Y otra ñera Se tranzaron En una pelea Hasta que uno De sus compinches Agarró la ñera Y le dijo Tranquila Porque ya casi Que le daba machete Al otro lado A ñerita En Santander De Quirichao Departamento Del Valle Del departamento De Cauca El ejército Capturó Tres terroristas De la Columna móvil Dagoberto Ramos De las FARC En el momento De su captura Estos sujetos Tenían esa cantidad De fusiles Granadas Cartuchos Y prendas De uso privativo De las fuerzas militares En Cúcuta Este sujeto Llamado Yesid Martín Martínez López De 38 años Fue capturado Cuando andaba Con un arma Ilegal Se sabe Que estaba En el arillo Vial Occidental Por el sector De la avenida San Isidro Cuando le hicieron El requerimiento Porque Al parecer Es un atracador Y un criminal En Barranquilla Fue capturado El Tigre Un ladrón De carros Que es de Bucaramanga Fue capturado Cuando acababa De robar un carro En el norte De la capital Del Atlántico En Bogotá En Bogotá Heridos Resultaron Una pareja De motociclistas Por este sujeto Que participó En un reality Y que se la dio De macho man Y que luego Quería echarles Un perro De raza peligrosa A las personas Que le reclamaban Su proceder criminal Y después Tocándose los testículos Porque lo estaban grabando Quiso amedrentar A las víctimas Y a los que estaban Del lado De las víctimas En Popayán El GAULA Capturó Un extorsionista De una banda De ladrones De motos Que tenían azotado Todo el departamento Del Cauca Especialmente La capital De la ciudad blanca Lo capturaron Cuando recibía Un millón de pesos Producto De una extorsión Para devolver Una moto El maldito este En Bucaramanga La policía Capturó Cinco ladrones De motos Ladrones de motos Que estaban haciendo De las suyas En barrios Sectores de Bucaramanga Y que tenían Como motos Favoritas Para robar Las FZ Porque estaban Cobrando hasta Cuatro millones Y por las BW Estaban cobrando Tres millones De pesos Fueron capturados En una envolvente Operación Que ya nos contará El señor comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga El señor general Manuel Antonio Vázquez Prada En Bogotá En moto robada ¿Qué es esta? Ah no, perdón Esto es de la policía De colombiana Que está invitando A una clásica De la policía Que se va a desarrollar Próximos días Para que estén atentos De esta promoción Que estamos haciendo Aquí en Impacto En Bogotá Ahora sí es Donde con esta moto Robada Varios fleteros Dos fleteros Intentaron ingresar A un banco Pero cuando salían Se les apagó La moto Que era robada Y el tipo Empezó a disparar El parrillero Y después como cobarde Locas en chacleta Les tocó salir corriendo Pero en una envolvente Operación La policía Los capturó Disculpenos Que estábamos Transmitiendo Impacto Si quiere Volvemos a comenzar De nuevo Para la transmisión En las redes sociales O bueno Continuamos De todas maneras Veamos ahora Esta noticia No, seguimos Seguimos Bueno Volvamos a repetir Los titulares Porque para las redes sociales Es importante Que empecemos A transmitir también Entonces disculpenos Los televidentes Que están al aire Nuevamente Les vamos a repetir Hasta esta noticia La noticia 14 Los titulares De las noticias Más importantes Del día En Colombia En Neiva Huila La Fiscalía Capturó Aldemar Soto Charri Y Alfredo Molina Solicitado de la extradición Por Estados Unidos Soto Charri Este calmito Fue un guerrillero De las FARC Que fue condenado Por participar En un atentado Contra el presidente Álvaro Uribe Vélez El 14 de febrero Del 2003 Cuando activó Una cazabomba En Bucaramanga Fueron capturados Dos hombres Perdón Cuatro hombres Dos mujeres Y un adolescente Entre ellos Cuatro venezolanos Cuatro venezolanas Y dos colombianos En un call center Ilegal en el barrio De la Concordia En donde ofrecía Disque tumbar Las multas Que llegaban por páginas De Facebook A los que tenían Comparendos Increíblemente Se daban cuenta Quienes eran los que Debían comparendos De tránsito Se ofrecían a tumbarlos Pero tumbaban Era al que hacía Disque una consignación Para que no le apareciera El comparendo En el CIMIT Y después tenía La multa otra vez Que se le iba incrementando Con el valor De la infracción Para garantizar Que la información Del choque En Bogotá Increíble Aparte De que nos De que tenemos Un seguro Obligatorio De accidente De tránsito Tan costoso Ahora pretenden Disque Imponernos Otro seguro El seguro De responsabilidad Civil Extracontractual Para Disque Evitar Que es Congestionar Las calles De las ciudades Y que lleguen Agentes de tránsito A hacer el croquis Sino que golpean Un carro O una moto Se van Y después Arregle maestro Cuando sabemos Que los seguros Son ladrones Y que los seguros Cuando a usted Le ofrecen Un daño Que vale su moto Por decir Algo un millón De pesos Ellos tienen El descaro De ofrecerle Solo la mitad Y suben Hasta un 10% Nada más De resto Echeverry Quedamos robados Freddy Márquez En Ocaña Lo estamos saludando A usted Lo mismo que A Hubert Galvin Durán A Rosalba Romero Y a Javier Francisco González Que están en la sintonía Seguimos con noticias En Santa Marta Este ladrón Intentó robarle El bolso A una mujer Delante de su pequeño hijo Pero no se dio cuenta Que era la mujer De un policía Que ya venía A recogerla Y lo agarraron A plomo Pero el policía No quiso matarlo Y solamente Lo dejó herido Le puso las esposas Y después le dio Una terapia regenerativa En Bucaramanga En la policía Capturaron tres terroristas De la columna móvil Dagoberto Ramos En el momento En que estos sujetos Tenían en su poder Cualquier cantidad De armamento bélico En la ciudad En la ciudad De Bucaramanga Perdón Perdón Perdón, esto es en Cúcuta Perdón, esto es en Cúcuta Esto no es en Bucaramanga La policía capturó A este sujeto Armado de un revólver A Yesid Martínez López De 38 años Cuando al parecer Había participado En un atraco Por el anillo vial En la vereda San Isidro En Barranquilla Fue capturado El Tigre Este es un ladrón De carros Que es de Bucaramanga Fue capturado En flagrancia Cuando se robó Un carro En el norte De Barranquilla Los inocentes Ahora Ustedes los motociclistas Son los inocentes Ahora son los inocentes En Bogotá Heridos Resultaron estos motociclistas Por culpa De este sujeto Que participó En un reality De uno de los canales Nacionales Y además De que se portó Grosero y agresivo Y de que dejó Jodidos a los motociclistas Quería echarles El perro bravo Que tenía dentro del carro A las personas Que le reclamaban Su comportamiento criminal Y además Al final Se tocaba Los testículos En señal de desaprobación O queriendo burlarse De quienes lo grababan En Popayán La policía Capturó A este Extorsionista De una banda De ladrones De motos En el momento En que cobraba Un millón Seiscientos mil pesos Por devolver Una moto Robada En Bucaramanga La policía Capturó Cinco ladrones De motos Y recuperó Nueve motos Que figuraban Robadas Fue por esa razón Que los mandaron Ya para la cárcel Porque le dieron Medida de aseguramiento Intramural En Bogotá Este par De fleteros Perdón Esta era 14 En Bucaramanga La policía No ya lo hicimos Las 5 Habla de la policía Nacional Es esta Que está invitando A la clásica De ciclismo De la policía Nacional Para que se informe Especialmente Mi amigo Gonzalo Durán Del motoclub Del club De ciclistas Ciclopingos De la ciudad De Bucaramanga Uno de los clubes Más activos Y que mayor Participa En obras sociales En rodadas Y en eventos Porque es un club De gente seria Y trabajadora Ahora si vamos Con la de Bogotá Entonces En Bogotá En esta moto Robada Un par de fleteros Atracaron un banco Donde se habían robado 7 millones de pesos En el momento En que salían De cometer el atraco Se les apagó La moto A la que le habían Cambiado las placas Porque era una moto Robada Y enseguida Tuvieron que bajarse Y el delincuente Disparó para cubrir su vida Pero más tarde Los capturó La policía En Barranquilla Otros Tres ladrones Atracadores De carros Fueron capturados Por la policía En el momento En que estaban Cometiendo un ilícito O después de haber Cometido un atraco En donde La policía Se dio cuenta De todas las armas Que tenían Y de la persona Que habían Atracado Recuperaron el carro Y los mandaron Para la guandoca En Ocaña Capturaron en flagrancia A este venezolano De 20 años De edad Que con un arma De fuego Tipo escopeta Calibre 38 milímetros Había cometido Varios atracos Y al parecer Era reconocido Por la comunidad De Ocaña Después de que cometiera Muchos robos En Valledupar Protestaron Los motopiratas A quienes les incomoda Que la policía De tránsito Y transporte Siga siendo Operativos Para controlar La ilegalidad En el transporte En Cúcuta Policías De rescate Pon alzar Rescataron O sacaron De la tierra A un obrero De construcción En una obra Frente a la glorieta Del barrio San Mateo Que se encontraba Atrapado Por una luz Luego de que Estaba construyendo Un muro Y se le vino La tierra encima Sin plata Para el SOAT Lucía Te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta La autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Un accidente Podría acabar Con su vida Compre su colchón De espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro De vida Contra accidentes Más protección Otro producto De 6G Seguros Para espuma Santander Santanderiana De cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito Fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En la óptica Ojos 20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica En la óptica Ojos 2020 Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Hola Soy Henry Ávila Fundador De Henry Quesos Una empresa Que nació En las calles De Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos Con cuatro puntos De ventas Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos De ventas Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos Comercializadores De productos lácteos Y cárnicos De nuestra región Enriquezos Mañana vamos a estar allá Comprando unas deliciosas Génuvas Mañana vamos a conseguir Unas Génuvas Enriquezos Porque son deliciosas Disculpe Me quedo manipulando El micrófono Porque es que se me ha caído Muchas veces No va a tocar meterlo Aquí bajo la camisa Hermano Esta vaina no se quiere quedar Quieto el micrófono Ahí se lo alcanza a cantar De todas maneras Juan Diego Usted dirá Bueno Disculpe que no es lo más estético Pero fue donde mejor Lo pudimos acomodar Vamos con noticias O el desarrollo De las noticias Más importantes del día Ustedes recuerdan Que en el año 2003 El 14 de febrero Cuando el presidente Álvaro Uribe Iba llegando al aeropuerto Iba a llegar Al aeropuerto de Neiva Le tenían acondicionada Una cazabomba Y la cazabomba La acondicionó El ingeniero Es este sujeto El que ustedes ven aquí Este calvito Es un guerrillero Que estaba en la cárcel Y a raíz de la justicia Y paz ¿No sirve ahí? ¿Sí? A raíz de la ley de justicia y paz De la jefe Este delincuente Salió de la cárcel Y por esa razón No le entiendo Lo que me quiere decir Y por esa razón Pues el delincuente Siguió delinquiendo El que es rata No se hacía delincuente ¿Y qué pasó? Seguió En los Estados Unidos Mandando droga ¿Y qué hizo en los Estados Unidos Cuando estaba enviando droga? Pues con otro sujeto Que lo capturaron Con Aldemar Soto Charri Y Alfredo Molina Estaban mandando droga A Centroamérica También por Ecuador Y por otros destinos Además por Venezuela Ha dado los contactos Que la FARC tiene Con el narcocartel De los soles Del presidente Maduro Y de Diosdado Cabello Y el general Padrino López El jefe de las fuerzas militares O ministro de defensa Del régimen de Maduro De la dictadura Pues Ese 14 de febrero Le activaron una bomba Una cazabomba A Álvaro Uribe Y no lo lograron matar Pero Ellos siguieron delinquiendo Desde la cárcel Y llegaron y estaban Enviando droga Por eso los capturaron Y los van a mandar En extradición A día de hoy Venían a mandar también A Saltrich Vamos con más noticias En Bucaramanga Fueron capturados Cuatro venezolanos Entre ellos De esas Tres mujeres venezolanas Y una colombiana Y otros tres hombres O cuatro hombres colombianos Tres hombres colombianos Y otras dos mujeres colombianas ¿Qué fue lo que pasó? Pues mire lo que hicieron En la policía Según el general Vázquez Prada Llegaban y decían Montaron todo un call center ¿Un call center qué es? Una oficina de comunicaciones Como decir Una sala de internet Allí ¿qué había? Tenían cámaras de vigilancia Y allí se metían A la página del CIMI Y sabían Quiénes eran los que le debían Multas de tránsito Se promocionaban Por las redes sociales Decían que llamaran A tales números Para que si ustedes Le tenían algún Un comparendo Ellos se los bajaban Y que usted tenía que hacerle Una consignación en efectivo Y fue así como Muchas personas Que fueron estafadas Porque supuestamente Pagaran para que le tumbaran Los comparendos Pero los tumbaban Solo por un momento Mientras suspendían la página Y después Le volvía a aparecer la multi Y ellos no le respondían Entonces ¿Qué pasó? Les cayó la policía Le hicieron el seguimiento Y allí tenían Todo una empresa criminal Hasta ventas de zapatos Por redes sociales Que estafaban Usted compraba Supuestamente un par De zapatos de estos Y a usted le mandaban Otro de los que usted No había pedido Por eso Le ayudaban a tumbar Todas esas multas Les cayó Y les encontraron Celulares robados Todos eran celulares robados Computadores y equipos A todos estos malditos Que habían Si usted fue víctima De ellos Por favor Vaya a denunciarlos Porque todavía Los tienen en la policía Para hacerle la audiencia De imputación de cargos General ¿Cómo fue la cuestión? La Fiscalía La Policía Nacional Desde esta área Metropolitana de Bucaramanga Allanó un inmueble En donde funcionaba Un call center A través del que Se engañaba A personas Ofreciendo Un servicio De tramitología En procedimientos De tránsito Particularmente Por prescripción De comparendos En el mismo lugar Se encontró Veinte celulares Que aparecen registrados Como hurtados Los cuales Fueron incautados Al igual Prendas de vestir Y zapatos de contrabando Como veinte celulares A través de los que Funcionaba el call center Que aparecen registrados Como hurtados Estos delincuentes Seis personas Cuatro mujeres Dos hombres Cuatro de nacionalidad extranjera Así como un menor Apreendido Tendrán que enfrentar Los delitos relacionados Con falsedad Marcaria Resultación Y hasta estafa Señor general Manuel Antonio Vázquez Esperada Por este movimiento Operativo Con que pudieron Capturar a eso Y usted evitó No solamente Que siguieran tumbando A la gente Sino que también Siguieran Con el cuentico Disque queriendo Desmultar Y comprando Celulares robados Todos esos celulares Todos esos celulares Que les cogieron Fueron Celulares robados Treinta celulares robados Que les cogieron Además Esa era toda una Empresa criminal Además vendían Cosas chiveadas Haciéndolas parecer Por originales Y estafaron a mucha gente Luego les vamos a mostrar Las caritas De todos esos delincuentes Porque ya una fuente Muy importante Quedó de entregarme Toda la información Y la van a ver ustedes En la página Impacto José Velázquez De Facebook Por aquí por donde Está viendo Impacto Vamos con más noticias ¿Qué tal esto? Tras de que nos están robando Y no hay poder humano Que haga bajar El seguro obligatorio De accidentes de tránsito Que es más caro Para un moto Que para un carro ¿Por qué? Porque supuestamente Los motociclistas Sí nos asientamos más Y es cierto Hay más irresponsabilidad Y cualquier persona Está usando el seguro Para se cae de la casa Se cae de la cama Se parte un pierna a pierna Dice que se partió en la moto Que es un accidente de tránsito Pero ya todo eso Los meten por falsedad Entonces es un delito También se llegan a hacer eso ¿Pero qué pasó? Para descongestionar A los agentes de tránsito Y de policía Que ya nos Tienen que llegar A hacer un accidente A hacer el croquis A hacer el levantamiento A usted le pegan Y usted tranquilamente Se va y después dice Mire me pegaron Y al seguro dice Mire arréglame eso Que me le pegaron al carro Me le pegó una moto ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? No, es una vaina rara Además Es una cosa Que puede estar subiendo Todos los meses O todos los años Más que el SOA Porque es una cuestión Que va a gastar Muchísima plata Además Es un negocio De la politiquería Para jodernos A los motociclistas Y meternos más impuestos Tras que tenemos A los conductores De carros y de motos Impuesto departamental Impuesto municipal Seguro obligatorio Ahora nos meten Disqueplaz De seguro de responsabilidad civil ¿Qué tal esto? Lo triste es que usted Ha votado Y yo hemos votado Por alguno de esos Malditos congresistas A quien una empresa De seguro le dice Vea Háganme Presente ese proyecto De ley en el Congreso Para que nosotros Podamos tener un nuevo seguro Y tener más mercado Más plática para vender Y a usted le vamos a dar 300 millones de pesos Y qué político hambriento No hace eso Con tal de que vea Chanchullo Ahí se meten ¿Cómo es esto? ¿Qué dice City Noticias TV De la ciudad de Bogotá? Se estima que en Bogotá Ocurren 500 choques simples Al día Y las autoridades Tardan entre una hora y media O dos horas En realizar el croquis De allí surgió La iniciativa De crear un seguro De responsabilidad civil Extracontractual De carácter obligatorio Para todos aquellos Propietarios de vehículos Y que sería adicional Al SOAT Va a permitir Que nosotros Cuando nos estrellamos Simplemente le tomemos Una foto Un video Y lo mandaremos A autoridad competente En este momento No tenemos ni idea Quién va a manejar La tecnología De la que se habla En el proyecto Para garantizar Que la información Del choque Sea admitida Como una prueba Para saber Quién tiene la responsabilidad Y quién debe pagar Expertos aseguran Que el proyecto Es inviable A causa de los vacíos En su articulado Tener que pagar más Hay un golpe Para el bolsillo Lo segundo Es que es un negocio Más para las empresas De seguros Porque lo que era Optativo Ahora se va a volver Obligatorio Tenemos también El seguro Todo riesgo Un SOAT No cubre nunca Realmente toda la necesidad Tenemos pico y placa Problemas de movilidad Sería una cosa terrible Uno está pagando Casi como 400 mil pesos Para venir a pagar Otro seguro Que la verdad No me parece Que es en el presupuesto Y más como está Ahorita la economía Es un gasto más Más la aseguradora Que uno paga Digamos aparte Por su vehículo O por su moto Entonces realmente Es un gasto muy grande Para lo que uno Realmente utiliza El carro El proyecto tampoco Aclara los montos Asegurables En un choque simple Que son distintos Para un vehículo De gama baja A un vehículo De gama alta Lo que se necesita Es una norma Que diga Que si en 15 minutos Los implicados En un choque simple No han llegado a un acuerdo Pues una grúa Llegará Y se llevará A los dos carros El proyecto de ley Pasó a segundo debate En la cámara De representantes Bueno Seguimos el impacto Muy grave La cosa O sea Perdón El aire acondicionado Me está haciendo daño Carajo Este micrófono Se volteó No estoy más perdido Con esta vaina María Jenny Mosquera Que está compartiendo Impacto Gracias Y le está comentando Lo mismo Wilson Gustavo Guerrero Marín Wilcar Cárdenas Igualmente Juan Carlos Orozco Martínez Portillo Amaya Wilson Portillo Amaya Ludvin Hall Juan Ricardo Río Durán Igualmente Mario Tolosa León Desde Estados Unidos Acá en Facebook Hay unos personajes Que decían No sé qué Ahora le vamos a leer El mensaje Mi amigo Mario Tolosa León Desde Estados Unidos Carlos Gutiérrez Gloria Rodríguez Carmen Pinto Méndez Igualmente Apolinar Méndez Polo Que está en la sintonía Gracias Polo Que está compartiendo Bastante impacto Gabriel Galbi Duarte Pablito Coronel Doña Socorro Prada María Monsalve Mendoza Todos los que están Compartiendo impacto Carlos Gutiérrez Bueno todos Qué cantidad de gente Gracias a Dios Todo poderoso Por todo lo que nos da Y si usted nos está viendo Por televisión Por favor Dele compartir Y le me gusta Vamos con más noticias Noticias que son En la ciudad De Santa Marta ¿Qué pasó con Santa Marta? Mire esto Este delincuente Se baja de la moto Ve a la señora sola Y ve con el niño Y el maldito Mire lo que hace Se aprovecha Gracias a las cámaras De seguridad Alarma Lancet Se aprovecha Vea cómo Atraca a la señora Con un revólver Que lleva escondido Y cuando aparece El marido de la señora Y el marido Como que no se percata Hasta que le dice Me está robando Ese tipo De una vez se bajó Sacó la pistola Y tenga Le tumbó Lo tumbó De la moto Y enseguida Le puso Las esposas Y le da Un pequeño tratamiento Comunitario Lamentablemente Los estaban grabando Y el hombre No podía hacer mucho Pero qué bien Por este policía Que tenga Un poquitico De paciencia allí Un tratamiento Terapéutico Para que se regenere Ahí llega la esposa Del muchacho Del policía Un policía Que estaba activo Y en ese momento Capturó a este Maldito delincuente Que atracó a la señora Por eso es importante Que usted Compre las cámaras De seguridad Alarma Lancet Para que Cante momentos Como estos Vamos con más noticias Qué maldito Y a mí me ha fastidio Cuando cometen Un delito Delante de un niño El trauma psicológico Que le queda A un niño Es terrible Ah voy a saludar A unos televidentes Los de la panadería Especial En la calle 22 Con carrera 24 Que paga las cuñas A impacto Claro que sí Todas las semanas Tienen que pagar 250 mil pesos De publicidad Para la panadería Especial ¿Por qué? Porque es que Las tostadas Que yo promociono Son muy deliciosas Las tostadas De agua Que me encantan Tostaditas Yo voy a comer Bien Y termino Comiéndome Todo el paquete Qué vaina No soy capaz De controlar Con esas tostadas Lo mismo Con las almohábanas Que son de puro queso Año y verá Y las tortas Ni se diga Saludos para Peter Peter Barranquilla Que está en la sintonía Andrea Niño También para Ana Milena Hoyos Trejos En el barrio El Tejar de Girón En el barrio La Independencia Henry Ochoa Bernardo Rigos De la Bomba De la 15 El cumpleaños Ayer estaba cumpliendo Años mi amigo Marquitos Gómez El esposo De Dianita Velásquez Marquitos Una pareja Bendecida Por Dios Una gran persona Que es Marquitos Un esposo Dedicado Fiel Y que saludó Adelante A su hijo Con Dianita Y que lástima Que el hijo Pues no ha pagado Muy bien Que digamos Pero bueno Algún día Volverá como el hijo Pródigo Arrepentido de casa Y son tan buenos Padres Tanto amorosos Que los vuelven A recibir Como si fuera el hijo Olinto Vargas Y la señora Rosario Sierra En el Girón La familia Mantilla Reinaldo Y su hija Gayler Dayana Mantilla Todos los que van a comer A la cazuela de Roger Norberto Dueñez DDS Campohermoso En la cumbre Adriana Rey Que también está en la sintonía Del barrio Alfonso López Fabio Rodríguez Leo Rodríguez Estela Moreno Juan Daniel Daniel Valencia Jairo Valencia Nelly Portilla En el barrio La Cumbre Todos los que nos están sintonizando No olviden que Este domingo Y mañana usted también puede ir a comer Delicioso pescado de mar En la cazuela de Roger O puede comer un plato de langostino Muy rico Yo recomiendo allá Porque primero que todo La sopita de pescado Que hacen allá No la hacen en ninguna otra parte Y que tal este pescado Sierra que me comí el domingo Sierra frita Con ensalada de aguacate Con arroz Con coco Con patajón en cocao Y con granizada Todo por solo 30 mil pesos Y este langostino De 16 langostinos O sea camarones gigantes Yo no soy capaz de comer Yo pedí 11 Y me dieron 16 Y me tocó llevarme la mitad Para la casa Porque no fui capaz Son muy grandes 11 langostinos Valen 25 mil pesos 16 langostinos 35 mil Ya fritos Rebozados Langostinos rebozados En la cazuela de Roger O que tal Esta curvina A la marinera También todos los pescados O que usted quiere Que le lleven a su casa Unas 5 libras de camarones También se la llevan A 10 mil pesos Increíble En todas partes La venden en 15 y 20 mil 18 y 20 mil pesos Increíble Pero Roger Es más barato Es más justicia Porque es que Él es distribuidor mayorista Vamos con noticias 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 que son En la ciudad De Bucaramanga A Machete Mire este ñero Y esta ñera Cómo se agarraron En el barrio Balcones de las Américas Increíble No vea Aquí lo hace Que no alcanzan a escuchar Pero el ñero Se puso a amedrentar A la china Y vea A la china Le salió más general Más brava Vea La china Le salió más brava A la ñerita Tremenda Ñinga La ñera esa ¿No? Quien la ve La lagartija esa Y cómo se le mete Al otro ñero Y al otro ñero Le tocó a este Agarrar a la ñerita Para que dejara Y el otro Corra antes que la ñera Lo persiga Y le den lo suyo Pero esto ocurrió En el barrio de Álvarez Cómo se está perdiendo La juventud Y cómo hace falta Controles A todos estos sinvergüenzas Ponerlos a lavar Baños bien poposeados Donde se obtuvian Los ñeros en el parque Los niños A ver si dejan Tanta pendejada Y ponerlos A ocuparlos A hacer el tiempo libre Algo productivo Vamos con noticias Noticias que son En Santander De Quilichao Departamento de Cauca ¿Qué pasó? Aquí se ve Cómo capturaron A todos estos Tres guerrilleros De la columna móvil De las FARC Dagoberto Ramos En el momento De su captura Estos sujetos Tenían en su poder Diez armas de fuego Como pistola Fusiles Una granada De fragmentación Cartuchos Prendas de uso Privativo De las fuerzas militares Estupefacientes Y pampletos Que lo relacionaban Con otras actividades Ilícitas Como secuestro Y extorsión Según manifestó El coronel Marco Antonio Castillo Segundo comandante Y jefe de estado De la tercera brigada Del batallón Pichincha Esta estructura Delincuencial Estaba causando Afectaciones En el norte Del Cauca En el municipio De Santander De Quilichao Y en otras Zonas cercanas Saludos motero Para más televidentes No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Ya saben ustedes Que hay que hacer La revisión técnico-mecánica En Diagnostimotos En Diagnostimotos Que queda En la calle 61 Con carrera 17 ¿Qué? No alcanzo a leer ahí 38 Cuadra y media Antes de llegar A la Puerta del Sol Subiendo por la 61 Está Diagnostimotos Donde también Lucía Lefía Pati Pertels Desde Bucaramanga Está en sintonía Oscar Beleño También Oscar Crespo Gracias por estar En la sintonía Luis Alfredo Lozano Que dice que Dios me continúe bendiciendo Amén Qué bendición contar con personas Que me deseen bendiciones Gracias Y queremos seguir saludando A más personas A Francisco González Que está en la sintonía ¿A quiénes más? Son muchas las personas Que están en sintonía Está ahora hablando Cárdenas Jaime Estoy hablando bien Ricardo Delgado También está en la sintonía Antonio Vargas Toño Lo mismo Antonio Maldonado Sandoval Está en sintonía En Sardinata También El candidato a la alcaldía De Sardinata Miguel Antonio Prada Que también nos está sintonizando Y el señor Alcalde de Sardinata Jesús Emel Gómez Espinel 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 Perdón John Connor Bien John Bacano Que está en la sintonía Cuando Dios asenció Dice José Desgraciadamente Así Votamos por esos miserables Que nos están empobreciendo Cada día más Así mi hermano Así es Desde Alfonso López Gabriel Galvín Duarte Paulito Coronel Que siempre es duro Con los guerrilleros Así Paulito Bien Porque qué maldita plaga Esa ¿No? Quieren Redimir a la gente ¿Cuál redimir a la gente? Redimir a los vagos Porque los que no quieren hacer nada Quieren seguir delinquiendo A un nombre De una estructura guerrillera Dice que a nombre Del pueblo colombiano Yonjairo Cala León En Giron Marisol Ansazo Hola a mi bella Marisol en sintonía Con su esposo Y con su hijito También en el barrio Transición 13 En Villarosa Doña Socorro Prada Que está compartiendo Marta Luna Adriana Rocío Mejía Suárez La mujer de Dios Que también en sintonía Carlos Garavito Rueda Desde el barrio Bambúes José Gracias por tenernos informados Saludos moteros Salpeche uno arriba Eso Y Fernando Medina González Mi amigo Ferchito Oye Ferchito Necesito huevos criollos Un cartón de huevos criollos Que me encantan los huevos De que traen del campo Que bendición Huelga El vidrán Dijo Corrijo Es la diabla Reguetonera ¿Qué dijo? No sé qué me dijo Huelga ¿Y qué pasó con la diabla La interna Que Ah no Es la diabla Reguetonera Freddy Márquez Un gran corresponsal Que tenemos en Ocaña Mi amigo Freddy Márquez Que siempre nos está Sintonizando Vamos con más noticias Aquí en Impacto El defensor de la familia De transporte A todos los patrulleros De Impacto A mi amigo José Parra Que está perdido No nos hemos vuelto A enviar material Que sabe que tendrá Mi amigo Será que está enfermo Bueno Cualquiera que sea La situación Que Dios Todopoderoso Este siempre con usted Mi amigo José Parra Y mi amigo José Márquez También para mi amigo Javier No se me olvidó El otro patrullero De Impacto Tenemos varios Tres, cuatro patrulleros De Impacto Vamos con noticias Vamos con que estoy perdido Vamos con esta noticia Que es la de Cúcuta ¿Qué pasó en Cúcuta? La policía capturó A un ladrón A un atracador Que ya había cometido Varios delitos Y lo encontraron Armado con un revólver Cuando transitaba En una moto Por el anillo Vial occidental O sea por la veleda San Isidro En ese sector De la ciudad De Cúcuta Lo capturaron Con un arma ilegal Y por esa razón Va a tener que pagar Entre cuatro y ocho años De cárcel Por el delito De porte, tráfico De armas de fuego Y municiones Por eso bien por la policía Que hizo ese excelente trabajo Vamos con noticias En Barranquilla ¿Qué pasó en Barranquilla? Mire este video Fue capturado Este ladrón Este es un ladrón De carros Que es de Bucaramanga ¿Cómo se llama el tipo? El ladrón este De carros de Bucaramanga Ah no, yo no sé el nombre Fue capturado En flagrancia Cuando se robó un carro En el norte de la ciudad Ya se habían robado Otros carros Porque según la comunidad Según la policía Perdón, la autoridad Este sujeto Pertenecía a una banda De reconocidos delincuentes Que se dedicaban Al robo De vehículos En la capital Del departamento Del Atlántico Vamos con más noticias En Bogotá Mire lo que pasó Con este sinvergüenza criminal Maldito miserable ¿Qué pasó? Este es el ladrón de Macho Man ¿Tenemos audio de eso? No creo que no Necesito apoyo Caracter 1 Bueno, este tipo Se las dio de matón Se las daba de acuerpado De muy tatuado De muy ñinga pues ¿Y qué hizo el miserable este? Pues le echó Esa chincha de carro Por encima Se le echó A unos motociclistas Los tumbó Los dejó mal heridos Motociclistas Que iban a trabajar Ah y fuera de eso No contento Entonces amenazaba Con echarle Mire el perro Que tiene ahí A ver si lo alcanzamos a ver Ese perro Que tiene dentro del carro Intentaba echárselo A las personas Que lo estaban grabando Y no contento Con eso El maldito Como lo estaban grabando Pues se tocaba Los artículos Al hecho Que por qué lo grababan Busquemos otra vez El video Todo lo que dice Este maldito Miserable cobarde Acá está amenazando el maldito Necesito apoyo Caractero Necesito apoyo Caractero Caractero Tres gavilleros Necesito apoyo Sí, grabe esto Grabe esto Son tres contra uno Grabe ¿Qué van a hacer? No, no parece No parece No parece Ustedes venían detrás mío Este idiota me empezó a pelear Y usted se me cruzó Enfrente mío Para frenarme Enfrente mío Eso fue lo que pasó Los inocentes Ahora Ustedes los motificios Son los inocentes Ahora son los inocentes Va a cuidar Grabe esta Sale Puede estar siguiendo Miren Dale para acá Dale para acá Grabe esta Va a cuidar Y abajo Va a cuidar Sale por esa Siguiendo ¿Va a atacar el perro entonces? No, es que Acá nadie está amenazando El maldito Necesito apoyo Caractero Necesito apoyo Caractero Caractero Tres gabilleros Necesito apoyo Qué mal por este Degenerado sinvergüenza Vamos a saludar A los que han compartido Impacto Yo quiero saludarlos Porque son personas Que merecen mi respeto Como Diana Marco Gómez Que está en la Sintonía Polo También En la Sintonía Polinar Méndez A la Ilse Carreño Quintero Gracias a la Ilse Por compartirlo Lo mismo que Luis Alfredo Lozano Que ha compartido Muchísimos grupos En Clasificado Y Cambalaches En Bucaramanga Clasificado Bucaramanga Santander OIX Santander Solo compras y ventas En Bucaramanga Clasificados Piedecuesta Luis Alfredo Usted es un duro Mi hermano Muchas gracias En Seguridad Ciudadana Recargada También compartió Néstor Rueda Pinilla También ha compartido Pablito Coronel Gracias Pablito Que comparte muchas veces Mariluz Belandia Antonio Vargas En Clasificado Bucaramanga En Clasificados Y Ventas Piedecuesta Venta y Treca En Bogotá Ventas y Cambios De Izquierdos De Bogotá Clasificado Bogotá Anuncio Clasificado Bucaramanga Bien Antonio Uy son muchos No sigo recumbrando Porque me quedo pegado Aquí Antonio Uy Antonio Fan destacado de Impacto Bacano Que se ganó Esa estrella De parte de Facebook Yo no la pongo John Connor Que también está compartiendo En muchísimas partes John Bacano Gabriel Galvín Duarte Canal TVC Don Jorge Torres Daniel Felipe Alvarado Velázquez Que también está compartiendo Bastante fuerte En todos los grupos Y muchas personas más Como las que también Le dan me gusta A Impacto Son muchos Bueno vamos con más noticias Mejor porque Tenemos bastante material Vamos con esta noticia Esta noticia Es en la ciudad De Bucaramanga En la ciudad De Popayán ¿Qué pasó en Popayán? El Gáula Capturó a este delincuente Este delincuente Pertenecía A una banda de motos Este era el que Se encargaba De cobrar la extorsión Por una moto A la que empezaron Cobrando 3 millones De pesos Y se bajaron En el negocio A 1600 Pero todo fue Una treta de Gáula Para poder capturar Ese maldito Que exigía La suma Por esa motocicleta Que habían robado Días atrás Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Bucaramanga La policía Capturó 5 ladrones Ladrones de motos Ladrones de motos Que tenían por preferencia Por las FZ Aquí está ¿Se acuerdan ustedes El video que mandamos El lunes Que emitimos el lunes Donde se robaron Una moto FZ En la plaza Satélite del Sur Pues esa moto También la recuperaron Y otras motos Como Big Wix Y otras motos Que habían robado Y por las cuales Exigían hasta 4 millones De pesos de rescate Señor General Vázquez Prada ¿Cómo fueron las capturas Y en dónde se hicieron? En las últimas 72 horas Las diferentes patrullas De policía En el área metropolitana De Bucaramanga Han recuperado Nueve motocicletas Las cuales habían sido Hurtadas a través De la modalidad De alado La gran mayoría Fueron recuperadas En el mismo momento En que los delincuentes Emprendían la huida Y que a partir de llamadas Al número de emergencia Hubo respuesta oportuna Logrando No solo la recuperación De la motocicleta Sino la captura De estos delincuentes Son 5 Los delincuentes capturados Y a los que se les imputarán Los delitos de hurto Y recetación La recomendación A los propietarios De motocicletas Es a que no las abandonen En vías públicas Como tampoco Frente a sus residencias Estos delincuentes Están recorriendo Toda la ciudad Donde observen El abandono El descuido De estas Inmediatamente Las están hurtando A través de la modalidad De alado Emprenden la huida Y algunos La gran mayoría Han sido recuperadas A partir de esa oportunidad Desde el número De emergencia En donde nos permite Que las patrullas Reactionen De una manera oportuna Con la mayor celeridad Y con llevar A la captura De 5 delincuentes Los que serán enfrentados Ante la justicia Por los delitos De hurto Y recetación Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año De garantía En la óptica Ojos 2020 Santanderiana De cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito Fácil y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Que rico Ir a comer A Pizzería Álvarez Llame usted Pide el domicilio O si quiere vaya mañana Si no alcanza a ir hoy O si quiere Está muy antojado De una gran pizza En Pizzería Álvarez Pídala Al 632 0400 Haga el motero El saludo motero O llame al 316 495 76 86 Y yo le recomendaba ayer Que fueran a un sitio En Bucaramanga Donde le fabrican la guaya Que le sale más barata Por ejemplo Yo voy a Sologuaya Bucaramanga Donde el señor Nelson En la carrera 18 Con calle 16 Es en toda la esquina Ahí está guayas Para automotores Representantes de guayas Limitada Le fabrican la guaya Para carros Para motos Y para maquinaria Que no le consigue Ninguna parte En cables de acero Y mandos mecánicos Hay reparación técnica Vaya o llame 318-827-3528 Nelson De Sologuaya De Bucaramanga Allá voy Lo mismo que Donde Doña Virginia La de las frenos Doña Virginia El servicio de frenos De la carrera 15 Para que usted le haga El remachado No, el remontaje Porque son pegadas al horno También saludos A esta hora Para Rodrigo Ardila Y todos los que están Compartiendo impacto Vamos con noticias A esta hora Para todos los televidentes Que nos están sintonizando Noticia que es En la ciudad de Ya pasamos a la Barranquilla En Barranquilla Perdón ¿Cuál es esa? No lo entiendo Dígame el número Y estoy perdiendo Ah Ahora sí Ah sí, 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 sí No, no, no La de la policía Con la moto robada No, la 15 Que en una moto La de Bogotá En una moto robada Un par de delincuentes Cometieron un atraco En esa moto robada Se subieron a la moto Cuando la moto La desprendió Entonces el tipo Que como se le vinieron Que se le fue encima A la comunidad Mire como dispararon Maldito Tenga Disparó afortunadamente El disparo Le pegó Fue una vitrina Ya habían fleteado Habían robado 7 millones de pesos Y bote la moto Y arranquen Como loca En Chacretá El gordo buchón Ese no corría Porque como Corriera como en un solo puesto Pero los capturó la policía Escuchemos el video Desde el comienzo Y como fue la captura Por parte de la policía De estos delincuentes Lo cierto es que a estos delincuentes Los capturaron Los capturaron Los capturaron A las pocas cuadras Porque la policía Implementó el plan cantado Los capturaron Con el gordo Maldito Ese Buche Colosa Que no podía correr Buche Buchón Ese Tenía Una pistola Y este Delincuentes De la moto Que tenían esa moto Robada Se la habían robado Tenía un revólver Los capturaron También con eso Bueno Vamos con esta otra noticia Esta noticia es bonita Mire ¿Cuál noticia? Que hay una gran válida De la policía nacional La policía nacional De fondo Desafía tus límites El 22 de septiembre Para que mi amigo Gonzalo Durán De ciclopingo Se ponga las zapatillas Y todo Y corre esta clásica Profondo De la policía nacional En diferentes ciudades De Colombia Gran fondo 2191 Lo va a realizar En la ciudad de Bogotá Y en otros sectores De Colombia Por eso usted Obtenga la información Entrando A la página De la policía nacional De esta gran carrera Donde se están realizando Tres metros De más de 100 millones de pesos En premios Que va a ser Ah, esto creo que sí No, esto es en Bogotá Únicamente no Porque es donde se va a hacer Esa carrera de ciclismo Escuchemos todo desde el comienzo Para que la repitan No, esto es donde se va a hacer No, esto es donde se va a hacer No, esto es donde se va a hacer La transmisión Como ha hecho Muchas personas Que Doña Néstor Rueda Pinilla Desde el barrio Villaluz Rodolfo Ardila Pollo Loco Que está en la sintonía Paola Ten Saludos desde Bucarica Florida Blanca Me gustaría que usted mirara Sobre el concejal José Fernando De Florida Que engaña a la gente Diciendo que hizo un proyecto En nuestro barrio Bucarica Para ganar votos Y eso es una mentira José Brian Que también está en la sintonía Brian Contreras De no sé dónde es esa vaina Paola Ten No, no, no Entendí lo que dice la señora Paola Ten Pepito Pérez Me gusta como habla Sin pelos en la lengua Bien Pepito No, mi hermano Ahí estamos para Darle al que sea Y sin miedo Lo único es con el temor de Dios Ayúdanos con esto José Velázquez A quitar el engaño De ese concejal Fernando Que es un mentiroso Oscar Darío Uribe Ruiz También nos está sintonizando Muchas gracias a todos Inclusive a los que le dan me gusta A Patti Pertels Que está en la sintonía A Irma Gómez Igualmente A Doña Socorro Prada Rodrigo Ardila Cayito Flores Luzmar Miguel Jerez Pavón Aquiles Pinto ¿Quién más? John Fuentes Villa Beatriz Ardila Angarita Néstor Rueda Pinilla Matilde Mejía Freddy Márquez Marta Luna Javier Francisco González Rincón Oscar Veleño Juan Asensio Bueno Todos los que están en la sintonía Qué bendición Qué verraquera Y gran cantidad de televidentes Que tenemos Ahí está No se nos olvide Que la óptica Ojos 2020 Abre mañana sábado Hoy madrugón Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Habrían solamente mediodía Y no Mañana se va a abrir Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde La óptica Ojos 2020 Para todas aquellas personas Que trabajan Y no alcanzan a ir En tres semanas Pues dijeron José Mire para los sábados Y también para los domingos También Los domingos Claro Lo que estaban esperando Servicios desde las 9 de la mañana Hasta las 1 de la tarde Lo mismo Gafas Con el La lente La montura El pañito limpiador Estos 3 de la mañana 18 años Tiene esta lagartija De Venezuela Ahí si los capturan Ahí si los capturan La cantidad de personas Lo que dicen los motopiratas Los domingos De trabajo Es cierto Es cierto que muchas personas Lo hacen Son miserables Si fuera de que están haciendo piratería Con las motos atravesadas Por eso es que Bueno que pongan orden Porque ya estamos mamados De tanto delincuente Que inclusive A un A un disque jefe De los mototaxistas O líder de los mototaxistas Lo tienen encanado Porque pertenecía A la banda de Pichi Según el general Nada más que es blana Por eso lo capturaron Y por eso pues Tuvo que pagar cárcel Lo tiene que pagar cárcel Este tipo Que fue capturado De la banda de Pichi Dizque líder De los motopiratas En Bucaramanga Vamos con más noticias No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos Bueno no olviden Que la carrera 22 Con calle 49 50 Al lado del parque O frente al parque La Concordia Por la carrera 22 Casi con calle 50 Ahí está Restaurante Mi viejo sazón Para que usted vaya Disfrute Mi viejo sazón Comparta con su familia Y mañana hay platos especiales Lo que más me gusta En mi viejo sazón En la bandeja paisa Otro plato que me gusta La oreada Mañana si voy a comer Un delicioso mute Porque es muy rico En mi viejo sazón O la sobrebarriga También es delicioso Porque es al carbón Bueno todo bien delicioso Ayude a Jairo Andrés Falcón Vaya y diga que va De parte de impacto Saludos también Para mi amigo Roger De la casuela de Roger Para el negro De su salirio Cosio Para José También José Ballesteros De la cocina de Cosio Que está en la sintonía Igualmente para los amigos De Santa Parrilla Para Robert Castro Que dice José felicitaciones Por ese noticiero Brian Contreras Saludos desde Dice Huacán De acerca a Málaga Yo sé que no lo conozco Tenía que me invitar A Nancy Muñoz Granados Que está en la sintonía Y es Nancy Hermosa mujer Desde Quilón Está en sintonía De Doña Diana Velásquez Y Marquito Gómez Mi amigo Muchas bendiciones A Marquitos Que está de cumpleaños Su esposa ya se lo celebró Comiendo trucha En el páramo de Berlín Donde mi amigo William Villamizana El parador turístico Divino Niño Erika Cáceres Siempre en sintonía Con mi padre Néstor Cáceres Ey que bonita nena Que siempre nos está Sintonizando Y también para mi amigo Luis Fernando Medina González Otro hombre Una persona muy correcta En la vereda El Quemado Del municipio de Tona Que también nos está Sintonizando A la familia Monsalve En el kilómetro 8 Y también en el kilómetro 8 Restaurante El Ciruelo Para la señora Esmí León Del restaurante El Ciruelo El mirador Más rico que hay En Mucaramanga Donde también se come Una arepa de trucha Deliciosa Y sabe que me gusta Ojalá haya cosecha De chachafruto La chicha de chachafruto Una chicha riquísima Ay que muy rico Ya como hay chicha Y era como Bueno todo lo que le gusta Eso Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad De Cúcuta Un obrero Resultó atrapado En una luz de tierra Cuando construían Una obra En el sector De la glorieta De San Mateo Y cerca de la policía Cuando estaban en eso Y se le vino el barranco encima Y quedó sepultado Llegaron los policías De rescate Y de inmediato Con los bomberos de Cúcuta Hicieron el rescate De esta persona Escuchemos el video Bueno gracias a Dios Lo rescataron con vida Y el hombre está En perfectas condiciones Gloria a Dios No olviden darle Compartir Me gusta la página Impacto Y darle compartir Al noticiero Por favor hagan eso Mañana lo volveremos A transmitir a impacto Para los que no alcanzan A velar una noche Lo vamos a transmitir Nuevamente por Facebook A partir de las 6 de la mañana Cuando nuevamente Estaremos transmitiendo 6 perdón 7 de la mañana Cuando nuevamente Estaremos transmitiendo Impacto 6 y 30 Es la cosa Que empieza el noticiero De TVC Señoras y señores Juan Diego Rojas Estuvo en el control Master de emisión Gracias don Alfonso Pineda Chaparro Por esas grandes entrevistas Que nos entrega Todas las noches Y que la transmitimos Además por la página Impacto Y ahora viene Nuestro amigo El Coco Gómez Con el programa De salsa riquísima Sabora Coco Suénenlo ahí Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira day Suscríbete compromiso Gracias.